Si alguien podría explicarnos el significado de renacer, ese sería sin dudar lo mismo del bosque, de 59 años quien tras vencer un cáncer que lo puso a un paso de la muerte, salió adelante gracias a la fe en Dios, el amor de su familia y las propias ganas de vencer a la enfermedad y vivir, ahora a dos años de ese difícil episodio de su vida, el exitoso productor decidió dejar su zona de confort y salir de Televisa, empresa donde laboró durante 30 años, pues desea aventurarse a hacer cosas diferentes en diversos lados, hace unos días nos encontramos a Memo del Bosque en una alfombra roja y ahí pudimos platicar con él, quien sereno, sincero y divertido nos habló de estos cambios profesionales, así como de su vida familiar, estoy bien, enfocado en que es lo que viene para mi a nivel profesional y tranquilo, contento y disfrutando la familia, estoy contento, hace dos años volví a firmar con ellos, por dos años de trabajo, pero ya estaba evaluando esta parte de ser independiente, en mi cabeza siempre estaba que nunca iba a ser dueño de nada, estaba bien con Televisa, estaba viviendo muy bien y me pagaba muy bien, pero pensaba, que les vas a dejar a tus hijos, entonces, siempre tenía las ganas de ser productor de contenidos independientes, las cosas se dieron bien, platicamos y en un momento dado, se dieron las condiciones y dije, ya me independizo, el día que mandé el comunicado, 5 de septiembre, pues si había nervios, pero muy padre, porque esa misma tarde, ya estaba recibiendo mensajes de propuestas y de queremos saber qué vas a hacer, el mismo Emilio Azcarraga me dijo, que las puertas de Televisa están abiertas y ya me hablaron para que les haga las temporadas 3 y 4 del programa perdiendo el juicio, y pues estamos platicando, porque ahora ya son otras condiciones, el tema de mi salud, en ese tema quedas mentalmente amarrado, a que tuviste enfermedad y que tienes que estarte checando, tengo un régimen de 4 meses, de una alimentación muy de verduras, de cosas orgánicas, de hecho mis chequeos de PET, tomografías que ayudan a detectar cáncer, cada 6 meses he salido limpio, cada que me hago un chequeo y que salgo bien digo, que bueno, tenemos otra vez para rato, y vas alargando y cuidándome, haciendo ejercicio, caminando y viendo las fotos y decir, wow, no puede ser que así haya estado, no le tengo miedo a la muerte, ya la viví tan cerca, que me di cuenta que el día que te mueras, cerrará los ojos, ya te fuiste y punto, ahí me estaba muriendo esos días, me sentía muy mal, vi a mi mamá que venía, vi a la familia y de pronto entendía que venían a despedirse, porque a Vika ya le habían dicho que no pasaba la noche cuando estaba en cuidados intensivos, entonces por ese lado, no, le tengo miedo a no ver a mis hijos, ya no verlos realizados, ya no verlos crecer y eso es lo que pedía en ese momento a Dios, me decía a mí mismo, aguanta, aguanta, dame chance de verlos más, porque están muy chiquitos y se me concedió. Gracias.